Muy pero muy 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 buenos días aquí nuevamente con un nuevo vídeo les cuento que el día está muy precioso mire mire cómo está el día ya precioso precioso ya llegó el calorcito y como siempre les digo aquí en nuestro patio la mitad es en sombra la mitad es en el calor y se va a medida que va rotando el sol va cambiando el lado pero aquí estamos hay una curiosidad que les quiero mostrar hoy al fin las pollitas pequeñitas las gemelitas que son estas que están acá con Héctor ellas se quedaron ahí se las íbamos a poner a mechas y por eso le ampliamos a mechas pero no ellas se pasaban y se querían estar con con Héctor y Héctor nos ha sorprendido muchísimo porque Héctor las ha tomado como si fueran hijitas de ella y y mire ellas hacen lo mismo que hace Héctor caminan con Héctor de lado a lado mire Héctor camina de lado a lado y ellas lo acompañan es una cosa tan tan linda que no pensé que Héctor fuera así de tierno con estos animales es que es una belleza miren eso ahí están ahorita quietos pero cuando Héctor empieza a caminar de lado a lado ellas caminan con él y él no las molesta para nada él es muy tierno con ellas cierto mi Héctor las quiere mucho no sé qué ha pasado no sé por qué esa actitud porque no sé como ellas todavía pían así todavía son muy poquitas muy bebecitas en cambio Héctor las tenía y dormía en la nueva casa que se le hizo que es esa que está allá al fondo ellas comían y cuando se subían a dormir Héctor esto motas perdón motas me les hacía como el feo y en la mañana cuando mi esposo venía a abrirles motas me las trataba mal y me las picoteaba entonces ellas se pasaban buscaban la forma de pasarse para donde Héctor y miren ahí están con Héctor están felices con él y bueno y yo todavía aquí andando en lo de en lo de las bramas que me regalaron bueno ese amarillito que está allá pues yo creo yo estoy segura que es un macho pero las otras dos grisecitas que son como ese me dijeron que eran hembras todas tres pero yo veo que el macho al que más cara de macho le veo es al amarillo y las otras dos grisecitas bueno vamos a esperar y como les digo un suscriptor me mandó un mensaje donde él me decía que todos tres eran machos vamos a ver entonces tener paciencia porque a ver qué pasa a ver qué vamos a hacer a ver qué vamos a hacer Héctor se metió por allá se metió a sacar una pollita que se metió por allá de abajo miren el Héctor se metió por allá Héctor salga de allá Jeticor Héctor sal de allá ven para acá Héctor se metió por allá de Palomita le cuento que Palomita recuperándose pero qué día se nos voló y se nos metió allá en la casa del esposito y durmí un día con el esposito y la niña aquí conmigo Sandy preciosa reina Sandy qué pasa qué qué pasa mi reina qué pasa ya todas ustedes tienen agüita y tienen comida ya todo está con agua fresca mire todas están comiendo ahí usted por qué alega tanto ¿por qué alegas tanto mi vida? mire todos allá visitándose mire los nuevos allá al pie de mechas mire 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 el grande está tomando agua y los otros están allí qué es lo que alega mi vida miren ah ya sé sí ya sé ya sé ya sé ya tienen un poquito de esto ya sé quieren un poquito de de semilla y las que les dé a los pájaros ya ahí ya ahí ya mis niñas ahí mis niñas ya tienen ya tienen ya tienen mire les encantan las semillitas que les damos a los pájaros y las piden estas gallinas sí son ellas son ellas son muy lindas todas están ahorita afuera y le cuento que esas gallinas están pesadas y los huevos están dando los huevos están bien grandes mire las pollitas como toman agua ese bebedero lo fabricamos nosotros mismos compramos las partes es una belleza las dos las dos son una belleza qué lindas que están esas pollitas están muy bellas el rayito está lo más de bien de salud todos están bien de salud yo todos los días los reviso a todos bueno gracias a dios no se me ha enfermado ninguno sin embargo como yo les había dicho a ustedes yo por ahí una vez al mes o dos veces al mes les he hecho unas goticas de vinagre al agua pues para evitar que ellos se enfermen de alguna cosita y así los años super bien con ellos pero todo generar todo bien y muy agradecida pues con la con el clima porque el clima ha llovido durísimo si necesitamos que llueva pero las lluvias que han caído pues no han afectado a las gallinitas porque están bien protegidas en cada una de sus casas no se les entra el agua ni nada todo todo con ellos marcha bien y ya mi palomita se está recuperando de la peladura es que tiene arriba miren que eso fue la que le hizo el esposito de tanto que la molesta pero general bien allí estamos preparando un bebedero otro bebedero que le vamos a poner a las gallinas porque ya son 11 las que habitan ese sitio son 7 son 11 el bebedero es este que tenemos acá ya lo ya lo tenemos listo no es sino que mi esposo venga y me lo monte en la tarde mire ya lo termine ya quedó listo el bebedero entonces no es sino que mi esposo venga en la tarde cita y se lo vamos a montar allá al gallinero a donde están al gallinero de donde están las ponedoras ahí lo vamos a dejar miren estas están muy bellas esa amarilla esa esa es cinnamon queen esa gallina que estoy mostrando estas son tres tres cinnamon queen y cuatro son island pero muy felices miren ahí vienen las las bramas porque ese sí es un gallo pero gallo gallo estoy segura que el amarillo sí y en insegura con las otras pues las otras las veo un poco más bajitas pero lo que sí están escogiendo peso y creciendo porque he leído un poco de esa raza y me dicen que esa raza son esas gallinas alcanzan a pesar hasta cinco kilos cinco cinco kilos cinco seis libras algo así es mejor dicho son el peso es grande como cuatro kilos no sé cuatro kilos y cuatro kilos alcanzan a pesar y son gigantes son grandotas vamos a ver cómo nos va vamos a ver cómo nos va con eso bueno no sé qué es lo que el sector busca allí metido en esa esquina algún gusano algo está buscando ahí vamos a ver qué es lo que busca tanto el sector hay pero miren las aquí tan lindas estas esas son muy lindas son muy lindas esas gallinas esta es la gallina que yo le digo que es hermosa esta es la cinnamon queen una preciosidad de gallina una ponedora de huevos excelente 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 cinnamon queen excelente ron island ponedoras de huevo pero y ponen unos huevos los huevos son de color brown y son grandes ponen unos huevos grandes muy bonitos son muy 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 trabajadoras esas gallinitas y por el huevo todos los días todos los días ponen huevito ellas casi no me fallan una que otra pero no me falla ninguna y aquí estoy yo con las que tengo que son brama mire tomando agua de ahí teniendo baldes llenos de agua así son así son que son a veces tercas las niñas bien ahí está ahí está gesto es una maravilla miren la gente pero ya se llevan bien con con mechas porque ellos se miraban así y trataban de picotearse ya ya son amigos bueno amigos no ya se respeta cada uno se respeta y y no no se están tratando brusco ni nada y mire las pequeñitas están como dicen despiojando y la una les ayuda a la otra miren eso es una belleza miren miren qué belleza miren miren esa belleza miren eso tan lindo y el gallito ahí al pie de ellas no las molesta para nada es una belleza mi héctor mi héctor es una belleza miren cómo se despulgan las gallinitas es una maravilla es una maravilla están muy lindas muy lindas y les cuento que ya nos llegó la incubadora lo que estamos haciendo ahora es tratando de aprender primero a manejarla bien para luego si poner a encobar los huevitos pero la incubadora ya nos llegó entonces estamos aprendiendo a manejarla muy bien para poder ya les mostraremos a ustedes cuando ya estemos esté funcionando la incubadora ya les mostraremos a ustedes hola mi mecha muy buenos días por fin te despertaste buenos días señor mechas y mi héctor cómo amaneciste héctor nos vas a regalar un canto especial hoy a ver muy bien muy bien muy bien mechas muy bien héctor salúdenos saluda mi héctor saluda héctor mechas vamos mechas otro saludito otro qué lindo que está mi héctor mechas mi héctor también está lindo a ver héctor un saludo papá a ver mi héctor hermoso a ver contéstale a mechitas el saludo contéstale el saludo a mechas a ver a la una y ya está por favor a ver qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo mechitas a ver héctor miren miren ellas están ahí con héctor mirando todas estas gallinitas son americano merauca a merauca de la misma raza que es palomita y palomita mire palomita es aquella la blanquita mire ellas son de la misma raza de palomita bueno yo creo que me voy a despedir de ustedes deseándoles un feliz y bendecido día que Dios los bendiga que tengan sus energías hoy puestas al 100% y que Dios me los bendiga muchas bendiciones para todos bueno bendiciones para todos no se les olvide suscribirse a nuestro canal darle me gusta y activar la campanita de notificaciones bye bye